En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral con los cálculos del punto de equilibrio. La última vez que tomamos nuestro balance de comprobación, creamos un tipo normal de estado de resultados a partir de él, luego creamos un estado de resultados de margen de contribución, comparando y contrastando escuchamos concentrándonos en el estado de resultados de margen de contribución, el que desglosa los costos variables y fijos. También echamos un vistazo a un margen de contribución por unidad. Esto nos va a ser muy útil para cosas como la previsión, a la que echaremos un vistazo en breve. Ahora vamos a concentrarnos en el punto de equilibrio. Así que queremos calcular el punto de equilibrio, uno de los tipos fundamentales de cálculos que tenemos para los cálculos de CVP. Así que primero consideraremos el punto de equilibrio en unidades. Por lo tanto, este será el punto de equilibrio en unidades. Comenzaremos con los costos fijos. Los costos fijos los vamos a tomar de nuestros conjuntos de datos. Voy a decir que los costos fijos aquí del margen de contribución que hemos generado van a ser el costo fijo total. Así que los costos fijos totales, incluyendo todos estos artículos, 388, 500. Así que esos van a ser nuestros costos fijos. A continuación, necesitamos el margen de contribución por unidad, que hemos calculado aquí abajo. Así que voy a decir que esto es igual al margen de contribución por unidad. Voy a hacer esto un poco más grande para que podamos ver esto, y eso va a ser equivalente a estos 117. Así que ahí está nuestro margen de contribución por unidad, y eso nos dará nuestro punto de equilibrio en unidades. Eso es lo que estamos buscando. Voy a copiar esto aquí. Voy a pegar 123, sin solo los valores, y luego dividiremos esto. Por lo tanto, estos son los costos fijos divididos por el margen de contribución por unidad. Así que esto va a ser igual a los costos fijos divididos por el número de unidades, el margen de contribución por unidad, y eso nos da el número de unidades que se usan para alcanzar el punto de equilibrio. En otras palabras, necesitamos vender las 3,321 unidades para cubrir ambos costos variables, porque estamos cubriendo los costos variables aquí. Esto es lo que estamos ganando por encima de los costos variables con cada unidad vendida. Eso significa que estas muchas unidades necesitan ser vendidas para alcanzar esta cantidad en dólares, los costos fijos, cosas como el alquiler y cosas como todos estos otros artículos que están incluidos aquí en los artículos de costo fijo. A continuación, vamos a querer saber bien, qué pasa con lo que va a ser la línea superior del estado de resultados, en términos de ingresos, que serán nuestros ingresos de equilibrio. ¿Cuáles van a ser nuestros ingresos de equilibrio? En otras palabras, podemos calcular de dos maneras que, si ya tenemos el punto de equilibrio, podemos tomarlo y multiplicarlo por la cantidad de ventas por unidad. Así que esa es la primera manera. Así que eso sería fácil de hacer, y algo en lo que normalmente pensaríamos en hacer, considerando que después de haber calculado el punto de equilibrio en unidades, solo voy a decir, está bien. Bueno, aquí está el punto de equilibrio en unidades. ¿Cuál va a ser nuestro número total de ventas entonces? Bueno, todo lo que necesitamos entonces, es el precio de venta por unidad, precio de venta por unidad. Y eso, por supuesto, es un hecho para nosotros. Eso es algo que sabríamos, y lo tenemos aquí. Precio de venta por unidad. Este es el precio por el que vendemos cada unidad. Y luego vamos a decir que el punto de equilibrio, luego el punto de equilibrio. Vamos a copiar este elemento de nuevo. Copia esto. Pégalo 123. No hace falta que digamos en dólares. Lo mantendremos en dólares. No necesito el método 1, multiplicando esto. Esta es la cantidad de unidades. Este es el precio por unidad al que los vendemos. Y por lo tanto los ingresos son 946, 346. Ahora podemos hacer el mismo cálculo, o podríamos hacer un cálculo similar o llegar al mismo resultado, el punto de equilibrio en dólares con otro método. Este va a ser el segundo método para calcular el punto de equilibrio en dólares. Tomaremos el costo fijo, los costos fijos, así que eso nos lo van a dar. Esos son los costos fijos totales, igual que este cálculo de arriba, y vamos a dividirlo por el porcentaje de margen de contribución, el porcentaje de margen de contribución que calculamos aquí. Así que voy a sacar ese número. Voy a decir que esto es igual a 41 que calculamos, que, por supuesto, es este margen de contribución de artículos dividido por los ingresos que nos dan los 41 y luego dividir estos artículos, vamos a decir que esto es igual a 388, 500 dividido por el 41% y que, una vez más, nos va a dar nuestro punto de equilibrio en dólares. Así que ese será nuestro punto de equilibrio. Dos formas de calcular ese punto de equilibrio. Lo siguiente que vamos a hacer es usar nuestra información para hacer lo que normalmente pensamos con un análisis de tipo CVP, vamos a tomar nuestra información y pronosticarla en el futuro. Queremos pensar en diferentes escenarios. ¿Y si esto sucede? ¿Y si eso sucede en el futuro? Esa va a ser la previsión. Eso es con lo que la división entre partes fijas y variables realmente es útil.